El segundo ejemplo con el cual yo quiero trabajar este aspecto de la vocalización está centrado en el segundo movimiento de la suite para flauta y trío de jazz del compositor francés Claude Bolling, una obra hermosísima que fue grabada y estrenada por el gran Jean-Pierre Rampal y el propio Claude Bolling al piano este movimiento sentimental es muy lindo, es una música realmente hermosa y la flauta tiene diferentes momentos en los cuales yo puedo jugar con diferentes vocalizaciones yo a partir de la letra A, después de una introducción genial del piano pienso en una sonoridad oscura, con unas sutiles dinámicas que va proponiendo el compositor pero que ustedes van a escuchar como el sonido no llega a ser nunca demasiado brillante sonido no llega a ser nunca 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 brillante esta música, por favor. Luego, después la flauta se va ya al registro agudo y ahí cambia todo el aspecto de la sonoridad. Realmente se mantiene la flauta a un volumen muy claro y ahí decididamente ya pasó a una vocalización en I hasta el regreso a este mismo momento de intimidad musical. El otro ejemplo en el cual yo quiero trabajar un poquito, el otro ejemplo en el cual yo quiero trabajar se trata ni nada más ni nada menos que de Adiós Nonino. En Adiós Nonino Piazzolla sugiere y escribe distintos tipos de articulaciones en los cuales yo tengo que ser muy medido, muy cauto en cuanto a la mezcla entre la articulación y el tipo de vocalización que yo voy a utilizar y de esa manera no desestimar las distintas posibilidades sonoras de los distintos registros que va a proponer este movimiento. Voy a tocar ahora las articulaciones cuando el movimiento ya pasa de la introducción y empieza el tema propiamente dicho que todos conocemos y explicar por qué elijo este tipo de articulaciones. Piazzolla va variando entre la menor y mi mayor. Comienza en el grave tal cual ustedes lo tienen escrito ahí en el ejemplo a partir de la letra A. Yo utilizo en las primeras tres corcheas, que ustedes ven que tienen una liñita verde arriba, estoy tratando de pensar en una sonoridad más hueca. ¿Por qué? Porque quiero que esos graves realmente suenen. Si yo los aprieto mucho corro el peligro de que se ahoguen y esa sonoridad realmente no me va a servir. Entonces si yo pienso en una vocalización cercana a la O voy a producir un sonido mucho más potente, voy a ganar en sonoridad y de esa manera va a tener sentido el tipo de articulación que propone Piazzolla en este movimiento. Hago un ajuste entre el golpe de lengua y la vocalización que utilizo dentro de mi boca para que las notas graves ganen en sonoridad. Esas son las notas graves, ese es el comienzo del pasaje. Luego se va hacia el agudo, donde transformo mi vocalización y la paso a la letra I. Entonces, ¿cómo queda esta mixtura? De la siguiente manera. En la letra B sigo tocando el I. En la letra B sigo tocando el I. De esta manera también voy alternando entre una vocalización oscura y una vocalización brillante. De esa manera voy a optimizar toda la sonoridad que en este caso me está proponiendo Astor Piazzolla.